La Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo destacó el aporte que han venido llevando a cabo las pequeñas productoras en el rescate de las semillas nativas. En Nicaragua hay miles de variedades de semillas con el fin de mantener los bancos bien abastecidos. No solamente en Nicaragua sino en América Latina cuenta con miles de variedades de semillas de diferentes productos porque es parte de ese rescate que las mujeres hacemos en el día a día y también es el aporte que las mujeres estamos haciendo al desarrollo económico de nuestros países. En Nicaragua reconocemos también el aporte de las mujeres al rescate de las semillas nativas para efecto de mantener los bancos de semillas que están prácticamente abasteciendo a los pequeños y a las pequeñas productoras en Nicaragua. Cabe mencionar que también las instituciones del Estado desarrollaron un plan estratégico para el tema de semillas en Nicaragua 2019-2022 que implicaba crear 400 bancos de semillas a nivel comunitario y fortalecer 800 bancos de semillas que ya están en el país. Eso es muy importante porque significa también que hay un compromiso de las instituciones para fortalecer el trabajo que las pequeñas productoras y los pequeños productores vienen haciendo en este país. Entonces también hay 12 centros tecnológicos y universidades que están trabajando para fortalecer la producción de semillas nativas y garantizar el abastecimiento de las pequeñas y los pequeños productores. Agregó que las semillas resilientes se pueden multiplicar y reproducir en diferentes momentos a pesar de los diferentes fenómenos. Reconocemos que las semillas resilientes son semillas que se pueden multiplicar y sobre todo que pueden, digamos, con las que se puede producir en diferentes momentos a pesar de los diferentes fenómenos. En algunos años tenemos el fenómeno de la niña, este año vamos a tener en Nicaragua el fenómeno del niño que implica una reducción bastante considerable de la lluvia. Pero bueno, reconocemos que las semillas nativas son resistentes y que Nicaragua va a tener producción este año. Noticias 12, Darlen Tellez.